¿Qué tal? Muy buenos días, querida compañerita Diana Jacome y amigas, amigos televidentes que se enganchan con la señal de telediario. Yo tengo muy buenas noticias para los estudiantes, así que muchísima atención porque ustedes ya que están por decidir qué van a estudiar en la universidad o de pronto algún instituto tecnológico, porque sabemos que la oferta se ha abierto para poder incursionar en este ámbito también, ya que son reconocidos los títulos tecnológicos ya como de tercer nivel. Y nosotros queremos contarles que en la plataforma del MAC, en el malecón, se está desarrollando una feria precisamente para que ustedes, estudiantes, puedan conocer todos los detalles. Vemos ya como los representantes de las universidades públicas, de los institutos de educación superior públicos y privados, se están congregando acá ya para darles toda la información referente a este proceso de postulación al que ya accedieron varios estudiantes. Y para contarnos detalles tenemos a la coordinadora zonal, Alba Ceballos. Muy buenos días, Albita. Gracias por estar con nosotros, compartiendo importante información para los estudiantes. Cuéntenos, Albita, cuántos estudiantes en este momento están postulando para este nuevo proceso. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, encontramos todos los que están postulando actualmente, son todos aquellos que rendieron su examen ser bachiller y los que tienen una nota habilitada para postular. Invitamos a todos realmente a que vengan, esta es una oportunidad importantísima, ¿verdad? Que los jóvenes y los aspirantes puedan conocer una oferta académica diferente, es decir, que no se queden en las carreras de siempre, no en las tradicionales, sino que realmente puedan conocer otras opciones que son una gran oportunidad para el desarrollo del país y para el desarrollo profesional. Justamente veíamos que casi el 60% de los estudiantes opta por estas carreras tradicionales. La idea de dar a conocer también aquellas distintas que de pronto no conocemos es por lo que estamos organizando esta feria. ¿De qué hora a qué hora pueden venir? Estamos acá en esta feria a partir de este momento hasta las 4 de la tarde. Estaremos aquí en esta esplanada con 30 instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas, que nos estarán exponiendo su diferente oferta académica. Ajá. Tenemos la novedad también este año es que se ha duplicado la oferta de cupos en instituciones públicas. Así es, actualmente tenemos 124 mil cupos para las instituciones en general, ¿no? Los cupos, sí, la oferta se ha duplicado y tenemos pues justamente más opciones para todos. En este momento las personas que ya rindieron el examen, ser bachiller, están en un proceso de revisar ya las notas. ¿Cuándo ellos podrían ya postularse a las carreras? A partir del 6 de agosto, tenemos ya la primera jornada de postulación del 6 al 9 de agosto. ¿Esto finalizaría cuándo? ¿Son algunas jornadas o etapas de postulación? Son cuatro jornadas de postulación. La primera postulación del 6 al 9 de agosto con aceptaciones del 14 al 16 de agosto, del 18 al 20 de agosto. La segunda postulación del 23 al 26 de agosto, la tercera postulación del 9 al 10 de septiembre y la cuarta postulación del 23 al 25 de septiembre. ¿Esa es la definitiva? ¿Ya cuándo se adjudicaría ya en este caso ya la carrera que la persona escogió? A ver, se adjudicaría a partir de la primera aceptación, ¿verdad? Cada postulación tiene dos aceptaciones, excepto la última que no, es decir, si tú ya postulaste y tienes el cupo, ese es el cupo que vas a obtener. Entonces, ya a partir del 14 de agosto realmente puedes ya aceptar tu cupo. Perfecto, ya lo saben, hasta ese entonces muchísimas gracias por tan valiosa información. Hasta ese momento usted puede venir, no importa la hora, ya tenemos los horarios, acercarse para conocer esta oferta que tienen también los institutos tecnológicos que ya lo decíamos forman parte, en este caso, de 25 mil cupos a nivel nacional. Y para contarnos detalles también sobre eso, tenemos a la rectora de un instituto tecnológico de Daule, que se congrega acá también, Doña Aida. Muchísimas gracias por ser parte también de Telediario. Y cuéntenos la importancia de fomentar un poco también que los jóvenes opten por carreras que les permitan estudiar y trabajar de pronto en el mismo momento. Buenos días. Buenos días, así es. Y es el caso del tecnológico Juan Moquista Aguirre, que ofrece esta oportunidad a los jóvenes de alternar unas nuevas carreras y directamente acceder de manera más adecuada a un trabajo. Y es así que tenemos carreras como tecnología en alimentos, carreras en administración, contabilidad, lo que es riesgo laboral, lo que es transporte, lo que es desarrollo de software, lo que es mantenimiento de equipos, de cómputo. Son carreras alternativas y que pueden insertar de manera más rápida al mercado a todas las personas que acceden en este momento a la asignación de cupos. Un poco la duda de los estudiantes es, bueno, voy a hacer una tecnología, no sabemos todavía cómo hacerlo, pero con las reformas que tuvimos a la Ley Orgánica de Educación Superior, ya se reconoce el título de tecnólogo o de técnico como de tercer nivel. Esto también sería una facilidad para los estudiantes. Así es, a partir de este momento con las reformas a la LOES, actualmente los tecnológicos y los técnicos son títulos de tercer nivel y que también van a tener acceso a tener una maestría tecnológica. Así es, ya lo sabe, la invitación entonces para que vengan, por favor, que no puede faltar. Así es, a todas las personas que quieren estudiar y acceder a la formación de educación superior, los invitamos a que formen parte del Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre de la ciudad de Daule, los esperamos. Así es, muchísimas gracias. Bueno, cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos, Dianita, eso es lo que yo tengo para contarte. Más adelante yo tengo que decirte que vamos a estar consultando para aquellas personas que quisieran acceder a una beca. Ya tenemos a una persona que nos va a dar los detalles porque ya sabemos que muchas veces uno no puede por sus propios medios pagarse la universidad. Hay oferta pública, pero también hay oferta privada que se está sumando a esta convocatoria. Así que los detalles los tenemos más adelante. Regresamos a Estudios hasta entonces.